...Joseph Fernández con el dorsal número 9. Ahí tienen el once del FC Barcelona de Carlas Martínez. Con Roger Martínez, Arnau Casas, David Navarro y Juanito Larios en defensa. Como portero Raúl García, Alejo por delante. Chus Alba, ex del Español también por cierto. Por delante Pablo Páez, Gabi. Buscándose balón largo acababa rechazando Manel Beneite, el ex del FC FC Dam. 0 en octavos, Crystal Palace. Está jugando también contra sus excompañeros para los que creció en la masía. Atención al accionador en el interior del área, buscaba el giro. David Navarro. Sube con el balón, ahí está Chus Alba. Pase por detrás de Pulido Santana que le cae a Gabi. Gabi abre ya en banda izquierda para Ilías. A Zuluranas a su equipo. Estaba esperando Mamadusa y Dupa. Lignea con Acre que ha entrado al terreno del juego. Ojo Pablo Páez. Gabi envía a Gabi. El disparo se va arriba. La tuvo Gabi, el andaluz. Ex del Real Betis. Acción para Xavi Simons. Jugaba ya en Córdoba. Líneas para Ilías. Ilías que busca a un compañero al interior del área. Ahí estaba. Tocándola el FC. Guadavia para el Barça que te den el control del esférico. Pulido Santana ha tenido la oportunidad también de probar este testeo que ha tenido en la Mediterránea International Cup. Gabi. Ahí está Pablo Páez. Gabi. Torneo del MIG. En Jolet. También está disponible para esta final hoy aquí. Envío entre líneas. Uy, ahora que viene el movimiento. Se le quedó atrás el balón pero ha rectificado rápido Gabi. Arriba. Movimiento para Gabi. Y Dupa que levanta la cabeza. Va a buscar el centro. El remate que va fuera. Remató Gabi en el interior del área. Se fue fuera por poco. Lo ven de nuevo. Sigue el 0-0 en el marcador por ahora sin goles. Gabi. Jugando ya en Córdoba recibe de nuevo Gabi. Para Chus Alba. Barcelona. Tienta a robar ese balón ahora. Gabi. Hay falda sobre el 10 del FC Barcelona. Pedía el jugador del español que le había empujado primero Gabi. Vemos como le gana la posición. Vemos como le gana la posición. La hora me...